qué onda chicos bienvenidos de regreso a mi canal ahora estamos de nuevo con un poquito de conan exiles y como pueden ver ya tenemos una base un poquito más armada nos quedamos la vez pasada en que pues habíamos puesto un poquito de base aquí sobre sobre la orilla de la está como islita o no sé que sea esto la pusimos y vamos hacia el agua y ya después yo de eso seguí construyendo lo que les digo fue en un directo yo después de eso seguí construyendo puse más de estos fundations quite la prácticamente quite la casa que estaba antes y puse todo pues de una forma diferente no ahora vamos a ver el interior a lo de acá primero no lo he terminado por arriba porque no me decido si ya dejarlo hasta ese piso o hacerlo más arriba y aquí pues estoy poniendo de estos picos para defenderlo en lo que pues aprendo algo mejor no algo que defienda mejor mi casa como ven allá ya estamos en un server online allá hay construcciones al fondo acá también ahí miren construida sobre esas rocas y pues hay varias cosas también encontré unas arañas que te lanzan veneno y pues varias cosas no ya estuve aquí dándole vueltas logré hacer esto ponerle mi firma etcétera etcétera y pues bueno vamos a entrar a la casa lo que aquí ya tenemos básicamente es mi hoguera unos cofres para guardar cositas el petate que usé para pues llegar aquí aquí fue donde empezó todo ahí en ese petate después esta cosa y después ya se fue haciendo más grande otra bueno caja de madera aquí ya tenemos mi cama que es donde este es un punto de respawn prácticamente esto ya no sirve y esto es lo mismo pero ésta se queda o sea siempre spawneas aquí una vez que tú guardas el punto no como éste que nada más servía una vez éste ya te sirve siempre después aquí que tenemos tenemos la puerta que por donde entré hace rato está aquí pero está cerrada para subir directamente al segundo piso ahí puse unas velitas velitas aquí tengo otra puerta la verdad al principio las puse porque me venían a raidear y pues trataba de defenderme iba a poner trampas por dentro y todo eso pero después ya no no aquí tenemos una base de carpintería donde podemos craftear madera trabajada ya estuve haciendo con esto hice él el letrero de la entrada aquí tenemos una base para hacer nuestras armaduras y nuestra ropa y ese es mi siguiente paso ya para este gameplay aquí pues es la entrada por donde les digo que veníamos y lo que estoy haciendo pues es ya cerrar por fuera para que ya nadie pueda entrar porque todo esto pues está como que todavía en los huesos pero ya tiene forma no ya es un lugar ya grande ya lleva un tiempo de crafteo etcétera etcétera sacar recursos y todo eso entonces estoy tratando allá afuera hay dobles pilares porque pues está sobre el agua y alguien si podía si venía nadando desde cualquier lugar podía solamente nadar y brincar y subir a aquí hacia mi casa no atacar directamente mi casa entonces tuve que poner eso y así ya no se puede entrar directamente y pues nada más me falta cerrar así que lo que vamos a hacer esta vez va a ser cerrar ahí y terminar de construir la casa yo creo que le voy a poner un piso más así que voy a quitar esto de aquí voy a desmontar estos techos que la verdad me parecen bonitos al principio yo los puse nada más para ver cómo se veía pero me falta una cosa aquí para para como empalmarlos o algo así porque en las esquinas quedan como espacios sin cerrarse queda medio raro a ver si puedo no desde aquí no puedo bueno ni modo de todas formas vamos a seguir yendo por recursos y lo que me falta bueno lo de la armadura aquí tenemos ya también muchas cosas aprendidas lo de la armadura pues es en la mesa esa de crafteo y todo lo demás pues tenemos que hacer por ejemplo este la curtiduría la cama ya la hice este es el techo esto es para hacer seda para craftear seda la el card caldero tenemos también el horno que podemos hacerlo este ahorita luego luego de un tirón está ya la hice tenemos para hacer vigas bueno pilares de arsén arenisca y aquí tengo 10 puntos guau hace cuánto que no había subidas bueno vamos a subir supervivencia grid porque ahora esto ya cuesta 2 este ya cuesta 3 estamos en niveles todos pero desde cuando me dejaron de ver y cuánto jugué yo que subí tanto y bueno acá vean todo lo que tenemos de hecho ya podríamos hacer el siguiente tipo de vestimenta todavía ni siquiera tenemos este ya podemos hacer estas junto con todo esto son avances pero no sé si hacerlo ya ahorita o después aquí el sacerdote de york para poner como nuestro no sé nuestro como es para sacrificar de rehenes o algo así es esta cuerdita que está aquí atrapa esclavos para sacrificar esclavos entonces básicamente eso es lo que lo que tengo planeado hacer esta vez lo demás son empalizada sencilla tenemos ya la empalizada que está acá algunas armas pero en este nivel como que no tenemos nada un poco tan interesante tan relevante ahorita lo que tengo pues son adornos básicamente pica bueno esto sí me sirve puede decorar con calaveras se puede decorar con calaveras ok entonces no nos sirve es adorno tejedor fabricante no sé qué bla 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 techos bueno muro de arenisca inclinado a la izquierda a la derecha bloques triangulares bruto adorno 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 este este no sé cuál es a esto es como para la siguiente etapa de casas no el crafteo así que ya lo desbloquea techo de ladrillo dice que necesita refuerzos de hierro esto va a ser un poco difícil pero ya estamos en un nivel interesante así que a ver otra cosa que me lleve de aquí este a ver el atrapa esclavos mmmm arnés medio ah ya sé cuál es este pues me lo llevo y ya nada más me quedaría una que sería que adornos no quiero yo creo que bloques triangulares y ya nos vamos ahora sí de agua voy más o menos aquí traigo una cantinflora de comida también todavía tengo comida y agua no suprimos pero lo que sí me pasa aquí es que luego me vienen a atacar los animales no me han reideado ya que la casa es de este tamaño por suerte pero pues tengo que rápido cerrar todo no así que igual ya saben que cuando es un vídeo grabado hay que hacer cortes para que no dure mucho y también para que ustedes no se aburran así que ahorita regresamos chicos vamos a ir crafteando todo esto para ir construyendo así que vamos a darle ahí y vamos a empezar a poner aquí lo que les había dicho que íbamos a seguir con esta casa hacia arriba no estaba seguro de ya recortarla pero yo creo que ya me decidí a hacerlo un poquito más alta tal vez uno o dos pisos más alta vamos 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 ahí está ahí listo me faltan 1 2 3 4 muchos como unos 20 y que vamos para afuera de nuevo de ese lado creo que es de donde había visto yo más madera a ver vamos a ver ahora me voy a tratar de hacer un poquito de ropa según esto lo único que me falta es cordel 15 y a ver aquí me falta piel acá yo tengo piel tengo 20 y 13 y aquí cordel tengo 15 205 oh ya 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 es que esto es así esto es aquí y el cordel donde está aquí entonces para esto 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 no esto y esto que es barra de hierro vale le voy a hacer las botas y por qué tantas ok esto ya no me alcanza ya no necesito más piel vale ah no las tomé no oh wow y saca muchas o qué es lo que pasa bien ya tenemos un poco de ropita más pero acá vamos a ir cerrando bueno vamos a poner este como especie de techo encima para hacernos un poquito una superficie más grande en la casa error al colocar lo que yo creo que hay ahí no acá y ahí sí bien bien y otra no una una más no sé si resista esto y aparte porque no me deja poner ahí me deja ahí pero no en esa esquina no me aparece me aparece hasta allá abajo vale con eso ya tenemos aquí ya aumentamos un piso y quiero hacer que sea una superficie más grande porque allá abajo no pude porque pues el suelo estaba así todo chueco y todo esto y acá hacia allá pues es el agua ahí puse unos pilarcillos a ver si sostenían algo según yo con eso sí sostenía algo pero después me di cuenta que no se necesitaban y que se podían poner así a lo loco cosas de los juegos física real y ya saben ya vieron ese monstruo esa cosa la tortuga o esa cosa se acuerdan como me mataban en el capítulo pasado todo el tiempo pues ahora ya no ahora yo los mato en dos segundos wow tormenta de arena esto nunca me había pasado aquí en una partida wow tormenta de arena what the fuck what the fuck qué impresionante qué impresionante y qué gráficas vean eso ahí va toda la tormenta creo que ahí lleva hojas y cosas hoy se ven rayos lo que haces no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si me quieren seguir en Facebook, en Twitter y en Twitch, se los agradecería muchísimo. Y pues quédense para un poquito más de Conan Exiles. Espero que les haya gustado. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima chicos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.